¡Suscríbete al canal! Este Seat León, de aquí de la ciudad de San Luis Potosí. Evidentemente todos los conocen como TES por el trabajo de aerografía que tiene. Este auto está trabajado para SPL Musical o Street Beat. Además que tiene un buen trabajo de tuneo, chequense el tamaño de sus rines. Medios y Twitter de la marca Orión. Y además es integrante del Team Palau. Vean ahí su intercule. Ahí se ve el trabajo de las puertas. Son cuatro subwoofers de la marca Massive. Ahí se ven los amplificadores que son Sound Digital. Son cuatro subwoofers de la serie Hippo, 12 pulgadas. Son cuatro subwoofers de 2000 watts de potencia cada uno de ellos. Chéquense el diseño de la caja acústica con esos tres ports para que haga un bajeo de verdad intenso. Vean qué chingón se ve todo el cableado, aquí con unos reductores de calibre para que puedan entrar a los amplificadores Sound Digital. Aquí, revelando un poquito los secretos con los que cuenta este Seat que todos conocen como el TES, aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Recuerden, ellos son el Team Palau, de aquí de la ciudad de San Luis Potosí. Y ese es el TES de aquí de la ciudad de San Luis Potosí.